Hoy empieza mi tristeza, ya te vas Empacada en tus maletas, mi alegría te llevarás Como te amo, no había amado, ni amaré Y poquitito más que nada, sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor para a tu lado Si me olvidas y no vuelves, ya lo sé Que en tinieblas para siempre viviré Como te amo, no había amado, ni amaré Y poquitito más que nada, sin ti seré Seré como un sol apagado Mi luz y mi calor para a tu lado Si me olvidas y no vuelves, ya lo sé Que en tinieblas para siempre viviré Si me olvidas y no vuelves, ya lo sé Si me olvidas y no vuelves, ya lo sé